¡Hola, Jesús! ¡Hola, Arcadio! ¿Cómo salió la competencia de lucha libre? Fue todo un éxito. Me dio mucha alegría. ¡Felicidades, Jesús! Gracias. Deberíamos de hacer una fiesta. Estoy de acuerdo. ¡Ay, la fiesta fue muy divertida! ¡Bien! ¡Adiós, Jesús! ¡Estás tu mañana! ¡Adiós, Arcadio! ¡Adiós, Jesús! ¡Adiós, Jesús! ¡Algadón, Jesús! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Jesús! ¿Qué te pasó? Ponte hielo y tomate unas aspirinas Vamos a ir al hospital Creo que me rompí el brazo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!